Hola, buenas noches familia TDT, alguna vez ya escribí un correo con todos mis relatos a terapia de terror, bueno en esa ocasión fue bastante largo, quizá tiene algo que ver con esta, no lo sé, pero bueno, comienzo contando que mi abuela tuvo el Alzheimer, verán, esta enfermedad tiene distintos niveles, comienzas con olvidar donde dejaste las llaves y en un grado alto, como le pasó a mi abuela de un día para otro, olvidó como caminar, sobra decir lo difícil y dolorosa que es esta enfermedad, a lo largo de los años hemos tenido distintas experiencias en la casa donde crecí, pero a ver, me voy a centrar en una presencia en particular, el niño, mi hermana solía visitar a mi mamá constantemente a mediodía y llevar al primer nieto, en ese entonces Santi tenía dos años aproximadamente, en algún momento Santi comenzó a tener pequeñas conversaciones con algo, él aún no hablaba bien, siempre sucedía en la planta baja de la casa, y sobre todo en el comedor, este, algo, tenía un lugar favorito, esta era la cocina del comedor, y desde donde la cocina también se podía mirar, Santi solía ir a esa esquina, mientras hablaba una conversación con la nada, al principio pensábamos que era su imaginación, ya saben cómo son los niños, con el tiempo Santi comenzó a invitarlo a comer, pedía que esperáramos a su amigo, y ese amigo fue nombrado por él como Tomás, a veces le estiraba la mano con comida, se reía y le prestaba juguetes, esto se hizo común, y mi hermana comenzó a ponerse nerviosa, Santi hablaba con y de Tomás todo el tiempo, y bueno, ella ya harta le decía que no existía ningún Tomás, que no había nada ahí, y bueno, Tomás dice que lo llegó a acompañar hasta su casa, y para mi hermana fue la gota que derramó el vaso, fue así que cada vez que miraba o trataba de mencionar a Tomás, mi hermana lo interrumpía para decirle que no había nada, y de alguna manera Santi lo entendió, a partir de ese momento, él ya no quería mirar ni pasar por aquel lugar donde solía ver a Tomás, a ver, una vez concluida esta parte de la historia, continuó con mi abuela, como les comenté, de un día a otro mi abuela perdió la memoria, olvidó caminar, y es así como mi mamá se llevó a los abuelos a vivir a la casa para poderlos cuidar, esto fue un gran golpe para toda la familia, éramos muy apegados a los abuelos, los abuelos se mudaron a mi antigua habitación de soltera, y esa noche me tocó hacer guardia, mi abuela ya hablaba cosas sin sentido, pero había algo constante, veía personas, hablaba con ellas, las saludaba, era como si hubiera dos dimensiones activadas en su mente, la real y la otra, en la que sólo ya podía haber personas, saludar personas, escuchaba que decía buenas tardes, enseguida volteaba a verme a mí y al abuelo para decirnos que había saludado a la señora, mi abuelita saludaba y contestaba a dos personajes invisibles para nosotros, una señora y un señor, esa noche que hice guardia, estaba yo sentada en una silla al costado de mi abuela, quien estaba acostada en la cama, y a un lado de ella, mi abuelo, mientras tratábamos de hilar su conversación, ella miró a la puerta, la cual estaba detrás de mí, y con su mirada, iba siguiendo algo, algo que se paró a mi lado, ella le sonrió tiernamente y me dijo, es el niño, Tomás, el amiguito de Santi, y se te acaba de recargar en el hombro, me recorrió un escalofrío en el cuerpo, tanto que me sacudí, sólo nos miramos mi abuelo y yo incrédulos, y al mismo tiempo con miedo, aunque no lo aceptábamos, es así como mi abuela también llegó a ver a Tomás, cabe mencionar que lo de Tomás ya tenía medio año que había sucedido, y ella no tenía en ese momento Alzheimer, a ver, no quiero alargar la historia tanto, sólo diré que la casa no tenía las condiciones que necesita una persona de la tercera edad y con poco movimiento, llevamos a la abuela a una casa de abuelitos, no era un asilo, afortunadamente la casa estaba a dos cuadras, así que vamos dos o tres veces podía verla, mi abuelo nunca dejó de visitarla, él se mudó con mi mamá para estar más cerca de la abuela, ellos dos nunca se habían separado, y esto quebró el espíritu del abuelo, pensamos que la abuela se iría primero, pero de la nada, el abuelo se fue, otro golpe para todos, menciono esto porque ahí viene la última parte de esta historia, mi mamá afligida por la muerte repentina de su papá, no lograba consolarse, tanatología, psicólogo, religión, lo intentó de todo y nada le daba paz, fue así como llegó a contactar a una medium, mi hermana pensó que tal vez eso funcionaría para que ella pudiera estar más tranquila, en realidad no sabíamos nada de mediums, pensamos que era ir a algún lugar donde encontrarías cosas místicas, con su bola de cristal y todas esas cosas, pero para nuestra sorpresa, la sesión fue por celular, así como él es, una sola llamada, la medium le dijo muchas cosas, describió la casa, habitaciones, objetos, en verdad fue impactante, no había manera de que ella pudiera saber todo eso, nos habló de portales como los espejos, cerró todos los portales de la casa, habló de tres presencias, una señora con media cara quemada, un señor, yo niño, sí, así es, el famoso niño, nos explicó que algunas veces quedan atrapados algunos entes o almas, la verdad no recuerdo el nombre que les dio, así que quedar atrapado no es como a veces lo imaginamos, están atrapados en una especie de limbo, frío, húmedo, oscuro, triste, es algo muy deprimente, nos mencionó que mi abuelo había cruzado y que él estaba bastante bien, le dio un mensaje de parte de mi abuelo a mi mamá, que fue luciérnaga, mi mamá comenzó a llorar porque esto tenía un significado personal, algo entre él y ella, solo ella sabía a qué se refería y fue la señal que ella necesitaba para poder estar tranquila. Esta sesión duró bastante y no mencionaré todo lo que dijo, pero sí puedo decirles que cruzó a estos tres personajes y sobre el niño, nos dijo que era un niño muy viejo, un niño de los 40, una vez que mencionó lo del niño, le contamos lo de mi sobrino y lo de mi abuela, nos dijo que las personas que tienen Alzheimer tienen a poder ver lo que está en otra dimensión, es por eso que la abuela podía ver gente. Y bueno, por si queda alguna duda sobre todo esto, el día que murió el abuelo, pasó algo en casa de los abuelitos, esto lo contó una de las enfermeras. Había una abuelita nueva en la casa, con principios de Alzheimer. No estaba avanzado, así que estaba mucho más consciente que la abuela. La enfermera escuchó un grito, un muerto, un muerto, ayuda, un muerto. La enfermera subió y la abuelita nueva le dijo, un muerto vino, un muerto, se fue por allá, señalando la pared. La enfermera la calmó y una vez que lo logró, volvió a ver a mi abuela, que estaba en el sofá, se le acercó y le preguntó que si todo estaba bien. Mi abuela, bastante relajada, voltó la mirada y le dijo, acaba de venir David, se vino a despedir de mí. Me dijo que tenía que irse a trabajar a un lugar muy lejos y se fue por allá. Estaba señalando la misma pared que la otra abuelita acababa de mencionar. Quiero pensar que existe algo mucho más allá de la muerte y que algún día podremos ver a todas esas personas que tanto amamos y que mis abuelos ya están juntos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por rearme. No fue tan terrorífico, lo sé, pero se los agradezco familia TDT. Un abrazo. Hola comunidad, ese relato que les voy a compartir no sucedió hace 10 años. Mi sobrino era super fan de una película llamada El gato y el sombrero mágico. En dicho filme aparecen dos personajes muy peculiares, llamados Cosa 1 y Cosa 2. La verdad, esas caracterizaciones sí están algo bizarras. Solo búsquenlas en Google y verán de lo que les hablo. Mi sobrino veía esa película a diario. Tenía 5 años y mi hermana se la ponía para entretenerlo. No había pasado nada hasta que empezamos a notar algo extraño en el niño. Nos decía que los niños de la tele le hablaban debajo de su cama. Mi hermana no le creyó y lo dejó pasar, pero mi sobrino cada día estaba más inquieto. Decía que sus niños le pegaban o que le quitaban sus juguetes. Y dicho asunto fue confirmado el día que mi hermana encontró todos los juguetes del niño quebrados. Lo que su reacción fue castigarlo. El niño lloraba desenfrenadamente, jurando que habían sido los niños de la tele. Mi sobrino cada día estaba peor. No comía y tampoco dormía. Es más, incluso mi hermana ya planeaba llevarlo al psicólogo. Mi hermana saldría de viaje debido a su trabajo, así que me pidió ayuda para que lo cuidara esos días en su casa. Cabe mencionar que yo no soy nada miedosa, así que ya, con confianza. Mi hermana me contó lo que pasaba, a lo que yo le dije de broma. Han de ser cosa uno y cosa dos. A lo que mi hermana se quedó helada. No me dijo nada, pero al día siguiente se fue. Es ahí cuando pude notar que mi sobrino tenía rasguños, negros, ojeras. En verdad, me molesté mucho, porque mi hermana se tomaba esto muy a la ligera. Le pedí al niño que me dijera la verdad, y si él sabía dónde vivían esos niños que le hacían eso. Yo esperaba que me dijera que algún vecino, un compañerito del kinder, o algo así, pero él me dijo que estaban ahí, señalándome la tele. Me supuse de algún amigo imaginario, ya que a esa edad es bastante normal. No quise indagar más, así que esa noche el niño se durmió conmigo. Lo vi dormir tan tranquilo como si en días no lo hiciera. Yo ya me estaba quedando dormido. Eran como las dos. Cuando escuché cómo se abría la puerta de la recámara, escuché cómo alguien entraba, no caminando, sino como gateando. Sentí cómo se metía debajo de la cama. Luego entró alguien más de nuevo, repitiendo lo mismo. Escuché cómo debajo de la cama movían cosas. Luego escuché unas voces y miraron hacia una ardilla, como las que se usan en la aplicación. Y éstas decían... Está arriba. Aquí está. Shh. Shh. Está aquí arribita de nosotros. Me quedé inmóvil. No supe cómo reaccionar. Solo se me ocurrió fingir que dormía. Entré, abrí los ojos y... Lo que vi a la luz de la pequeña lámpara que permanecía prendida fue a dos figuras humanoides con aries respingado y cabellos parados. No había duda. Eran los personajes de la película que mi sobrino veía. Miran una dada como esas cosas se acercaban a mi sobrino y lo mordían en su bracito y en su piernita. Entonces me olvidé del miedo y grité Ave María Purísima con todas mis fuerzas. Y esas cosas salieron brincando de una manera horrorosa como si fueran changos. Revisé al niño y tenía las marcas de unas pequeñas mordiditas. El resto de la madrugada no dormí más. Me quedé atenta a mi sobrino, quien no sintió nada. Él seguía dormido. A la mañana siguiente le marqué a mi hermana. Le conté todo. No parecía sorprendida. Ella me contó que el débile lo había metido en el clóset porque el niño le tenía pánico y que ya le había tocado escuchar voces en el clóset y risitas, pero que se lo traí voy al cansancio. Así que fui al clóset a buscar dicha película y en cuanto la tomé se me erizó todo el cuerpo con los personajes de la portada. Sentí que me clavaban la mirada. Quizá fue su gestión, pero en verdad así lo sentí. Le hablé a mi sobrino y le pregunté si esos eran los niños que lo molestaban. Se puso a llorar. De eso lo confirmó todo. Y no me la pensé dos veces que me fuera la película. Y cuando ésta se consumía, escuché como a lo lejos un eco decía con esa voz chillona. Jamás volvió a pasar nada. Mi sobrino ya ha crecido. Yo odio a las películas animadas. Y bueno, yo en lo personal jamás le pongo a mis sobrinos esas películas. Es más, solo de verla me da escalofrío. Yo creo que eran duendes. Ustedes, ¿qué opinan? Gracias por leerme. Hola. Buenas noches, familia TTT. Quiero compartir la historia de mi tío. Por parte de mi mamá somos hindús y mis bisabuelos llegaron a México ya que en Rajasthan, de donde son originarios, era imposible ya vivir. Llegaron a Xochemilco y de ahí comenzaron con el negocio de las plantas. Mis abuelos con el tiempo hicieron su familia y se mudaron a La Jusco, vendiendo plantas y artesanías en el desierto de los leones. Uno de los hermanos de mi mamá, Haider Kaur, llevaba plantas a los puestos afuera del esconvento. Y mi mamá y sus papás se quedaban en la venta. Mi mamá me cuenta que mi tío se hizo bastante amigo de unos hombres a cargo del esconvento, por lo que después de acabar su horario de venta, se quedaba con ellos ahí a tomar y platicar, por lo que la mayoría de las veces ya bajaba cuando todo estaba oscuro. Mi tío vio a un niño corriendo sin ropa, por lo que alertó a sus amigos. Al pensar que tal vez era el hijo perdido de algún turista, empezaron a buscarlo. Mi tío y un amigo lo buscaron dentro de los jardines del convento, y al ir hacia la salida, en una entrada hacia los túneles, debajo del convento, el niño le jaló la mano a mi tío desde adentro. Al verlo vio que el niño estaba lleno de moretones y no tenía ojos, se desmayó. Sus amigos lo despertaron, y él les contó, pero, lógico, no le creyeron. Le contó a mis abuelos y a su esposa, pero tampoco le creyeron. Desde ese momento cambió mucho. Ya no se quedaba en el bosque al anochecer. Ya decía que el niño lo seguía. Conforme pasaron los meses, ya no podía dormir. Es más, ni siquiera estar solo. Mis abuelos no le quisieron pedir ayuda a nadie. Solo hacían sus ofrendas a sus dioses, esperando que esto fuera la solución, pero, no, nada funcionaba. Las últimas semanas de vida de mi tío, comenzó a escuchar el llanto de una mujer en las madrugadas, e incluso su esposa la escuchaba. Ellos querían pedir ayuda a alguna persona, pero los abuelos le decían que solo era un Buda, y que solo invocando a sus dioses y llenando de collares de hierro a mi tío, se libraría de eso. Bueno, ya que en nuestra religión, los Budas no se pueden dañar, solo alejarlos. Pero no. Un día mi tío se le hizo tarde para ir a trabajar, y mientras cargaba su camioneta, vio al niño sentado debajo de ella. Se puso demasiado nervioso. Al verlo, uno de sus amigos le ofreció llevarlo a su casa, ya que no podía conducir en ese estado. Desgraciadamente, al bajar un carro, chocó contra ellos. Mi tío se despertó después de verse desmayado, y tirado en la autopista, mientras esperaba la ayuda. Vio entre los árboles al niño riéndose de él. Al parecer, mi tío tuvo un ataque de pánico, y se desmayó. En el hospital, le contó todo lo que había pasado a su esposa. Ella en su lugar de trabajo, le contó por fin a alguien lo que les pasaba. A una compañera, que era vendedora. Que por cierto, ya era una persona de edad. Y le dijo que en ese lugar, había muchos espíritus llenos de odio. Y que ese niño del convento, tenía una historia muy triste. La parte final pronto se las mando, ya que bueno, siento que ya me largué. Hola, buenas noches familia TDT. Hoy quisiera contarles algo curioso, algo bastante raro y aterrador. Como ya muchos se habrán dado cuenta, es un cuadro de los niños que lloran. Muchos de ustedes deben de conocer la leyenda. Y bueno, para no entrar mucho en detalle, quisiera contarles que este cuadro de la foto es de mi abuela. Y bueno, en verdad, no sé si sea auténtico. Pero en sí, el cuadro tiene muchísimos años con ella. Aproximadamente unos 40 o 50 años. No lo sé. Un día estaba de visita con ella, y ya tiene otros tres cuadros. Les traeré fotos después. Pero si no me equivoco, este es el que me ha dado más mal rollo. Porque siempre que paso al lado de este, siento que se me queda viendo. También siento una especie de presión cuando paso al lado del cuadro. A veces, incluso siento algo de frío. Un día como normalmente pasa, fui a visitarla porque ese día me fui a quedar a dormir con ella. Ese día por casualidad no había luz. En mi colonia suele fallar mucho el sistema eléctrico. Ese día teníamos velas, y pues yo estaba platicando con mi abuela. Decidí ir al cuarto donde yo me quedaba. Pero antes, decidí ver el cuadro, ya que le tenía que mostrar la foto a mis amigos porque no me creían que la abuela tenía un cuadro. Total, le tomé una foto, la cual es la que ven. Y por un momento quería escuchar un ruido, pero eran los que estaban reparando la electricidad en la esquina de la cuadra. Ya cuando iba a subir al cuarto, en la parte trasera de las escaleras, vi claramente la figura de un niñito con ropita antigua, justo como la del cuadro. Me quedé parado del miedo. Juro que lo vi parado viendo directo a la pared. Yetecito, como si estuviera contando como los niños que juegan a las escondidas. No sé si me entiendan, pero el niño o lo que sea que me estaba dando la espalda, y créanme que apenas hice iba a voltear, ¿cómo pude correr hacia donde estaba mi abuela? Claramente escuché una risita y un ruido en la lavadora que se encontraba debajo de la escalera, donde se encontraba el niño. Yo solo corrí como nunca lo había hecho, abracé a mi abuela y le conté. Lo único que me dijo es que no les tuviera miedo, porque ellos no eran malos. Eso se me hizo extraño. Pero bueno, me pongo a pensar. Ella por algo los tiene y no le asustan. Pero eso que vi nunca se mira de la cabeza. Sea lo que sea, fue algo demasiado aterrador. Espero les haya gustado mi anécdota. En estos días les mando otras fotos y el lugar donde lo vi. Que tengan buena noche familia TDT. Y gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!